En Cuba había discriminación racial también. Una parte importante de nuestra población es de origen africano, es negra, claro, y también una gran mezcla de raza en nuestro país. Y no existía la discriminación en un grado tan alto como existe en determinadas zonas de Estados Unidos, pero existía la discriminación, la prohibición de acceso a determinados lugares de diversión, la imposibilidad de acceso a determinados trabajos. La revolución superó esa situación. Fue el cambio de la estructura, el odio racial que hay que combatir, todas las causas que engendraron ese odio. Y en la misma medida en que se erradiquen esas causas, se podrá ir erradicando el odio y la diferencia y estableciendo la igualdad también en los corazones. En mi juicio, yo no veo de verdad ninguna posibilidad de superación de los problemas de la discriminación racial de Estados Unidos sin la derrota de la política imperialista. Es decir, en Estados Unidos no hay que liberar solo a los negros, hay que liberar a los blancos dentro de Estados Unidos. Gracias.